Bueno, Jazmín Vega, te toca a ti. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿En dónde estás trabajando en la actualidad, Jazmín? Ahora estoy en el Distrito 20, en la Escuela Número 12. Acá en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, en Villa Luro. En Villa Luro. Bien, bueno, ¿ustedes saben que Jazmín se recibió hace dos años ya? Sí, a finales de 2015 de maestra de primaria, de profesora de educación primaria y en el 2012 de profesora de educación inicial. Bien, así que estás en los dos. ¿Y actualmente estás trabajando con qué grado? Actualmente tengo quinto grado a la mañana. Bueno, ¿sabes que la intención de que estés participando acá en este programa y en otros en los que también vas a estar invitada? Es que nos cuentas un poco la experiencia de, en este caso, una joven que acaba de incorporarse a las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires para contarnos un poquito cómo es esta experiencia o cómo ha resultado para vos esta experiencia de incluirte por primera vez en una escuela. ¿Cómo fuiste recibida? ¿Cómo te sentiste? Y bueno, ¿cómo te han recibido dentro de la escuela? Bueno, el primer día que llegué, después del acto público, cuando tomé el cargo, los directivos se presentaron, presentaron a mis compañeros, me contaron un poco del funcionamiento de la escuela, que es una escuela chica. ¿Cuándo hiciste una escuela chica? ¿Cuándo hiciste un grado por sección? Ajá. Y jornada simple. Sí. Bien. Sí, sí, y ahí, bueno, empezaron a comentarnos un poco el trabajo que se había hecho en febrero, con las capacitaciones obligatorias del resto de los maestros, a socializar sus experiencias y cada uno ver qué le había parecido el grado que había tenido y los temas que se habían tratado. Así que desde ese lugar fue que me incluí conociendo al resto de mis compañeros. ¿Fue en una reunión de personal? Sí. O sea que prácticamente en cuanto llegaste a la escuela, rápidamente tuviste una primera reunión de personal. Un acercamiento con todos y con más o menos un poco de las directivas, cómo nos íbamos a organizar, el tema de los turnos, de los recreos, de las planificaciones. Fue como todo en una semana de febrero con mucha información, digamos. Más que nada lo que nuestra intención acá en Sintanía de Bucar es la de que cuentes cuáles son esas actividades que no se ven al exterior de la escuela y que los docentes hacemos cotidianamente, además de enseñar a los alumnos, afectar el frente de las clases. ¿Por qué no nos desmenuzamos un poco este cúmulo de actividades que acabás de denunciar? ¿En qué consisten esas actividades? Bueno, mira, una de las cosas que hicimos en esa semana, apenas ingresé, fue usar el espacio de clase en febrero sin alumnos para poder leer las planificaciones del maestro del año anterior, ver hasta dónde se había llegado, qué contenidos se habían dado en profundidad, cuáles no tanto, para poder comenzar a planificar, en el caso de que estuviera presente con el maestro el año pasado, cómo íbamos a trabajar durante el año, qué contenidos faltan dar, que no se llegaron a trabajar el año pasado. Otra de las cuestiones que estuvimos charlando también fue el tema de las experiencias directas, cómo organizarlas, por lo menos una por cuatrimestre, teniendo en claro la relación que tiene que tener con la planificación, el tema de la seguridad, de los micros, de con cuánto tiempo pedir la anticipación. O sea, vos, digamos, dos de las actividades, tres de las actividades que realizaste en la primera semana de febrero en que ingresaste a la escuela fueron la reunión de personal, la reunión con la maestra del año anterior, que quiero aclararles que no siempre está, porque por ahí está en otra escuela, porque trasladó, porque vino una suplente nueva, y hay que ver si está o no el material, el legajo de los chicos, porque también debes hablar seguramente del grupo que te va a tocar. Cuestiones de cómo venían trabajando ellas con los alumnos que iba a tener en este año. Perfecto. Y además estuvieron hablando acerca de las salidas didácticas y cómo debería ser su organización. ¿Qué otras tareas tuviste que realizar a lo largo de esa semana? Sí, además fueron como muchas tareas en cuanto a documentación, a organizar los legajos, organizar los DNIs de los alumnos nuevos. ¿Qué son los legajos? Los legajos es una carpeta de cada alumno que tengo en este grado, con toda su información desde primer grado, su libreta de salud, la ficha de sus padres, los DNI, si en algún caso estuvo trabajando con apoyo pedagógico aparte, los trabajos que se hicieron con él, si tiene alguna cuestión personal que sea muy importante tener en cuenta de cada alumno, como para conocerlo antes de tenerlo personalmente. Bien. ¿Y cuántos alumnos tenés este año? Este año tengo 18, habiendo ingresado dos la semana pasada. Ajá, tenés 20. La semana pasada, te cuento, Jazmín, no sé si estuviste vos en el programa anterior, estuvimos hablando con una mamá de La Matanza, de una escuela de Virrey del Pino, donde nos decía que había aulas con 45 chicos, y estaban solicitando juntamente la apertura de dos escuelas que todavía no se terminaron de construir, y estaba pensando en estas actividades de las que vos hablás, sobre todo el tema del legajo y del conocimiento de cada uno de los pibes que te tocó este año, si realmente el maestro puede en profundidad poder conocerlos, aunque sea medianamente. Creo que este es un tema para desarrollar un poquito más en el segundo bloque. Vamos a ir a un tema musical, porque ya nos queda solamente un minuto, ¿no? Charly Gómez, que está en la operación técnica, nos pasa un pedacito, un fragmentito de un tema musical, y vamos a volver con Jazmín Vega en un ratito nada más después de la tanda. No se vayan. En realidad, por el momento, un ratito más con Jazmín Vega. Contanos, Jazmín, ¿qué otras actividades realizaste también en esas semanas antes del comienzo de clases? Sí, además de charlar con mis compañeros y poder organizarnos el trabajo del resto del año en cuanto a, por ejemplo, turnos de entrada y de salida, quién cuida la puerta tal día, quién se queda un ratito más hasta que retiren a todos los alumnos. Todo eso se organizó la primera semana, incluso el tema de los actos escolares y las efemérides. ¿Qué pasa con eso? Tuvimos que tratar de organizar entre nosotros, depende de los contenidos que tiene que dar cada grado, qué acto le correspondería para que no quede tan aislado y podamos trabajar los temas en el aula y después plasmarlos de alguna manera en un acto. Ajá. Y eso se organizó a principios del año. ¿Y alguna actividad más como fichar, llenar fichas de los chicos, fichas de salud, el tema de las becas para... Ah, ¿no tienen comedor ustedes? No tienen comedor, pero sí tienen vianda y todo eso se llena en esa semana. La ficha de salud de los alumnos, la ficha de datos, que muchas veces las damos ya completas para que las familias directamente las firmen. Organizar también el tema de poder pedirles ya una vez que están los alumnos en marzo, con muy pocos días de entrega, digamos, toda esta documentación, que estén los DNI actualizados, quizás si son DNI extranjero, que puedan mostrar el DNI argentino-extranjero. También esto nos ayuda a armar los legajos con la documentación de cada uno de los alumnos. Y bueno... Estos legajos van pasando desde primer grado hasta el último grado también. Y de escuela a escuela también. ¿En qué sentido? Que si, por ejemplo, hay un alumno que se incorpora a la escuela donde estoy ahora, viene con su legajo anterior, con todos los trabajos que hizo, con el boletín, con la libreta de salud, con fotocopias de trabajo que por ahí hicieron específicamente con él, o si repitió, por qué repitió, qué notas tenía, cómo se trabajaba. Bien, o sea, que tenés que leer todos esos legajos que van llegando. Y en cuanto a la planificación, muy específicamente cortito, digamos, vos ya cuando llegás ya planificás para todo el año. ¿Cómo es que hacen dentro de las escuelas? En este caso lo que nos piden es una planificación anual, que obviamente se puede ir modificando, porque yo, por ejemplo, planifiqué sin conocer al grupo todavía, con los comentarios de la maestra anterior, con la planificación de la maestra anterior, pero que durante la marcha se puede ir cambiando en cuanto a tiempos, en cuanto a relación con otros grados, y por ahí se puede trabajar en grupo con maestros de otro grado. ¿No tenés una planificación diagnóstica del principio de los primeros 15 días, por ejemplo? No le llaman diagnóstica en esta escuela, pero sí usamos el primer mes como para tratar de ponernos al día con lo que quedó del año pasado, para conocer al grupo y de ahí arrancar ya con los contenidos de quinto, en este caso. Claro, o sea que durante los primeros 15 días, digamos, conoces al grupo, el grupo te conoce, y tenés una planificación específica para esos primeros días, para ir, digamos, flexibilizando los contenidos específicos que le tocan a tu grado ese año. Sí, sí, sí. Bien. Vamos a seguir con estos temas a lo largo del año, porque además hay otras actividades y hay otras tareas de las que tenemos que hablar que se realizan, por lo menos en la escuela primaria. Después vamos a ver la escuela media, pero que nos interesa seguir desarrollando acá con vos, Jazmín, y si podemos también con otros docentes que quieren acercarse acá, sin tener que educar, para contar cómo se van sintiendo y qué es lo que van haciendo dentro de las escuelas como actividad, además de dar clase todos los días. Gracias. 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 Gracias.